¡Hola! ¿Cómo están chicos? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Siempre comienzo diciéndoles esto porque la verdad no sé a qué horas vayan a ver este vídeo, pero a donde quiera que estén les mando un beso y un abrazo. Muchas gracias por estar aquí y hoy como ya se dieron cuenta por el título del vídeo no se trata ni de decoración, ni de organización, ni de compras, ni nada por el estilo. Hoy se trata de desayunos saludables. Muchos de ustedes ya me habían pedido este vídeo, chicoalas, en el vídeo pasado que yo hice de hace mucho tiempo que lo titulé 7 desayunos rápidos y saludables. Muchos de ustedes me lo habían pedido ya desde hacía tiempo y aquí a mí me gusta compartir, no compartirlas, me gusta complacerlas en lo que yo pueda. Yo sé que aquí hay degustos, a muchas les gustan los vídeos de limpieza, a otras los de decoración, a otras los de organización y hay algunas de ustedes que les gustan los recetas, los vídeos de recetas y de comidas y de ideas como estas que les voy a dar el día de hoy. No soy nutrióloga, quiero aclarar, no soy doctora, no soy nutrióloga, no sé nada de dietas, no sé ni cómo se come eso, yo nunca he hecho una dieta. Yo creo para mí personalmente, yo creo que comer saludable y mirar solamente y cuidar lo que comemos es más que suficiente. No hay necesidad muchas veces de hacer dietas ni de privarnos de muchas cosas. Solamente es comer con cuidado, mirar porciones y pues bueno, solamente ideas, ¿ok? Esos desayunos tal vez no van a ser 100% saludables pero tal vez un 90%, ¿sí? Vamos a incluir pan en esos desayunos esta vez. La vez pasada en el otro vídeo incluí el huevo, pero eso no quiere decir que tengan que comer huevo toda la semana. Solamente son ideas, ni tampoco quiere decir que tengan que comer o que van a comer pan toda la semana. Solamente son algunas ideas que yo les doy, pero ustedes pueden omitir lo que ustedes quieran y cambiar o sustituir por lo que ustedes tengan. Así que pues bueno, sin más hablar, vamos a comenzar. Espero que les ayude, que les guste este vídeo y si les gusta, no se olviden de regalarme un dedito arriba y si eres nueva, no te olvides de suscribirte ahí abajo, de prender la campanita para que no te pierdas ninguno de mis próximos vídeos. Y también chicas, compartan el vídeo. Si ustedes quieren, es gratis. Todo es gratis. Suscribirte, prender la campanita y compartirlo. Todo es absolutamente gratis. Así que eso me ayuda a mí muchísimo también para seguirles trayendo este tipo de vídeos y pues nada, sin más hablar ahora sí. Vámonos. Primero vamos a comenzar haciendo un sándwich de bagel. Estos bagel los podemos encontrar en cualquier tienda en Walmart o en Aldi. Los míos personalmente son de la tienda de Aldi, pero en cualquier tienda nada más asegúrense de que sean plain, que no tengan sabor o que no sean dulces, porque si son dulces, entonces probablemente el sándwich no tendría el mismo sabor. Y después de eso lo vamos a poner en el tostador por unos cuantos segundos y cuando ya estén listos, vamos a poner un huevo estrellado o un huevo frito, como ustedes le llamen. Y después, yo solamente les doy la idea, chicas, pero ustedes pueden poner absolutamente lo que ustedes quieran. Yo le puse queso fresco, jitomate y aguacate, pero ustedes, como les digo, pueden poner lo que ustedes tengan a la mano. Después de eso, yo le puse un poquito de salsa Tabasco. A mí no me puede faltar este tipo de salsa Tabasco para mis desayunos americanos. Cuando como desayuno americano, casi siempre, siempre le pongo salsa Tabasco. No me puede faltar y bastante, como pueden ver. Después de eso, chicas, queda listo. Eso es absolutamente todo. Esos sándwiches los venden en Starbucks y en Dunkin Donuts por cinco dólares cada uno. Pueden creerlo. Y yo lo acompaño con fruta, cualquier fruta de temporada que tenga, o más bien la que sea en oferta. Y eso es lo que había en oferta en Aldi esta semana. Así que piña, fresa y blackberries. Aparte de que se mira bien, sabe bien rico, chicas. Y nada, con un vasito de agua, porque no estamos tomando jugo en este momento, pero con un juguito de naranja natural, riquísimo. Y la segunda idea que les tengo, chicas, es un desayuno solamente con un licuado y un pancito tostado y fruta. Vamos a utilizar leche de almendra. Ustedes pueden utilizar cualquier leche si no tienen de almendra, pero si lo quieren saludable, les recomiendo utilizar la leche de almendra, unas bananas y un poquito de miel. Yo no tenía miel, por eso voy a utilizar unas cucharaditas de azúcar orgánica, pero si tienen miel natural, mucho, mucho mejor. Y nada, y también si ustedes quieren añadirle un poquito de hojuelas de avena, también sabe riquísimo. Yo solamente lo hice con banana, pero eso fue todo. Lo añadí a la licuadora. Después de eso, pues lo sacamos. Ya, como ustedes saben, hacer un licuado común y corriente. Y lo ponemos en el vaso. Y voy a acompañarlo con este pan de canela y con pasitas. Este también yo lo compro en la tienda de Aldi. La verdad es que yo le hago mucha promoción a Aldi. Creo que le tengo que cobrar por todo lo que yo hablo de ellos aquí en mis videos. Pero no, no me pagan, chicas. Pero la verdad es que siempre les digo dónde los compro porque ustedes probablemente quieren saber a dónde compro el producto. Y es ahí donde yo compro todo lo que es mis productos de comida. Así que nada, después de eso voy a poner el pan. Este sí es pan dulce. Tiene pasitas y tiene sabor a canela. Entonces ya el pan en sí está dulce. No hay necesidad de ponerle nada encima. Pero si ustedes quieren, le pueden poner mermelada, lo que ustedes quieran. Yo no le pongo nada. Yo solamente me lo como así. Como les digo, ya está dulcecito. Y aparte, el licuado pues ya también está dulce. Solamente lo acompaño con un poquito de fruta y listo. Eso es absolutamente todo. Y la tercera opción serían unos huevitos con espinaca. Ya sabemos que la espinaca contiene potasio, el huevo contiene proteína. Así que estos dos vienen muy muy bien al desayuno, ya sea del niño o del adulto por la mañana. La verdad es que esto es súper recomendado. Yo en esta ocasión puse cuatro blanquillos, un poquito de sal de mar y un poquito de pimienta negra. Y eso fue todo. Lo empiezo a batir. A mí me gusta batirlos en un traste porque se me hace mucho mejor. Así que algunas veces le pongo un poquito de leche para batir y algunas veces no. En esta ocasión no lo utilicé. Después de eso, lo que hice fue que fui al sartén y le puse un poquito de aceite de aguacate. Este es el aceite que yo estoy utilizando ahora mismo, pero ustedes pueden utilizar el aceite que ustedes quieran. Y nada, chicas, le puse unas gotitas de aceite. Después de eso, pues puse el blanquillo y lo cociné común y corriente como un huevo revuelto. Y después de eso, pues solamente le puse las espinacas. Y cuando ya están listos, pues así los preparo. Se los hago en un sándwich o se los pongo así normal. La niña en esta ocasión los quería solo así con aguacate y fruta y Oscar sí quería que se los pusiera en un sándwich. Y así fue como quedó el desayuno de esta mañana. Y para la cuarta idea, y creo yo mi favorita, vamos a hacer un pan agrio con aguacate o con guacamole, como ustedes le quieran llamar. Yo voy a utilizar este pan agrio. Mucha gente utiliza tostadas, pero yo la verdad prefiero este pan. Este desayuno es mi favorito. Me encanta. Yo no sé por qué, pero yo diría que este es el favorito de todos mis desayunos. Me encanta el sabor entre el aguacate y el tomate que le voy a poner. Ya se los voy a enseñar. Pero lo que vamos a hacer es que vamos a batir aguacate con un poquito de aceite de oliva y un poquito de pimienta negra y sal de mar. Y eso es todo. Mientras el pan se está tostando, eso es lo que hacemos. Y cuando ya sale, se lo vamos a poner encima. Como les digo, mucha gente utiliza la tostada. Yo prefiero 100% el pan agrio. Mucha gente utiliza este pan agrio, especialmente la gente vegana, la que come saludable y vegano, comen mucho este pan agrio. Y yo le voy a poner un poquito de salsa tabasco en sabor a chipotle. Después lo voy a acompañar con unas piñas o con la fruta que ustedes tengan. En esta ocasión yo tenía piña y a mí me encanta la piña en el desayuno, chicas. Y ese es el tomate que yo me gusta utilizar para este tipo de pan tostado con aguacate. Es el grapefruit que le llaman ese tomatito chiquito, pero que es dulce. Cuando ustedes están comiendo ese pan, chicas, y le dan una mordida a ese tomate. Ay, ay, ay. De verdad que lo tienen que probar para que sepan de lo que les estoy hablando. Pero nada, chicas, así es como quedó mi sándwich. Este era mío especialmente en este día. Cuando les hice este video, yo estaba preparándome este desayuno. Y por último y no menos importante, podríamos hacer un jugo, un smoothie o un licuado, como ustedes le quieran llamar, de frutas con espinaca. Ya ustedes saben, bueno, ya lo dije antes, yo creo que también ya lo saben. Contiene mucho potasio, la espinaca, la piña contiene, es muy depurativa, tiene antioxidantes. Y también vamos a utilizar fresas y blackberries. Pónganle lo que ustedes quieran, chicas. Yo esto era lo que tenía, así que eso es lo que utilicé en este día. Pero también le voy a añadir un poquito de chía y agua. Eso es absolutamente todo lo que le voy a poner en la licuadora. Pero yo creo que no deberíamos delimitarnos. Si no tenemos la fruta que estamos viendo en el video, podemos poner cualquier tipo de fruta. La verdad es que la fruta no te va a hacer daño si la mezclas. Cualquier tipo de fruta que mezcles, esto no tiene ningún efecto secundario. Cualquier fruta que tú mezcles en tus desayunos, en tus jugos, perdón, te va a hacer bien a tu cuerpo. Eso te lo aseguro. Así que después de eso, lo que hago es que la ponga en la licuadora y pues ya abato todo común y corriente. Le pongo un poquito de agua al gusto y eso es absolutamente todo. Aquí sí no pongo azúcar, no pongo absolutamente nada. Solamente la fruta y la espinaca. Súper fácil de hacer, chicas. Y nutritivo y riquísimo también. Así que pues nada, este también podría ser un buen desayuno. Si no tienes tiempo de hacer un desayuno grande, pues un smoothie o un jugo de frutas con verduras viene bastante bien también por la mañana. Así que eso es todo de mi parte el día de hoy, chicas. Espero que les haya gustado este video. Súper sencillas ideas, pero a veces nos hacen falta ideas así que nos den porque se nos cierra la cabeza a veces cuando se trata de hacer desayunos, comidas y cenas también. Así que pues bueno, unas simples ideas. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por quedarse conmigo. Dios me las bendiga y nos vemos pronto. Besitos. No se olviden dejarme sus comentarios, de darle un dedito arriba y de compartirlo si ustedes gustan. Las quiero. Bye bye.